Estamos en comunicación por vía informática, por vía de Google Meet, con el sociólogo, politólogo, analista internacional, intelectual de referencia para quienes hacemos este programa, Atilio Borón. Muy buenas tardes, aquí Olivia Roburzen junto a José Ernesto Ayulman, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, Atilio, qué lindo escucharte. Y bueno, la pregunta un poco de que hay de maduro tiene que ver con qué realidad política continental, regional y, por qué no, mundial, se abre a partir del triunfo de Claudia Sheinbaum en México. ¿Cómo puede impactar en la realidad política continental esta nueva situación? Bueno, yo creo que es una gran noticia, ¿verdad? Una gran noticia porque, de alguna manera, levanta un muro a la pretensión o a la convicción de que había una oleada de carácter neofascista o de extrema derecha que era incontenible y que era imparable. Y lo que demostró la victoria de Claudia Sheinbaum es que eso era una falacia, que era un relato inventado por la derecha hablando de la ineluctabilidad del triunfo del neofascismo, del fascismo en nuestros países. Yo creo que esto para gobiernos como el de Gustavo Petro en Colombia, el gobierno de Xiomara Castro en Honduras, los gobiernos progresistas débiles, timoratos que hay en América Latina, como Boric en Chile, o mismo Lula en Brasil, el hecho de que México, de alguna manera, permanezca dentro de este ciclo progresista, ¿verdad? Que, bueno, se comienza al principio del siglo, es una gran noticia. Pero nosotros pensando en una eventualidad, que es operación de cambio político en la Argentina, que solo va a ser posible si hay un protagonismo, un activismo muy grande de las masas, ¿verdad? Que no digo yo todavía violenta, pero sí a partir de asumir un protagonismo en calles y plazas, yo creo que contar con un gobierno mexicano afín a las propuestas progresistas, o que encara de manera bastante firme las propuestas progresistas, me parece que es una ventaja extraordinaria. Así que yo celebré, digamos, sin desconocer de ninguna manera, bueno, las limitaciones que tuvo el gobierno de López Obrador en algunos terrenos, ¿verdad? En donde se pudo avanzar mucho y muy bien, y en otros, en donde el avance fue más lento, pero en general el balance, el saldo, es extraordinariamente positivo. Si no, esta mujer, por más méritos que tenga Claudia, que lo tiene, y son muchos los méritos de Claudia Schengmann, no hubiera obtenido una votación tan arrasadora como era todo, que duplicó en votos a la representante de la derecha, Soxito y Gálvez. Así que yo, la verdad, creo que una gran noticia, muy buena noticia, ojalá que, de alguna manera, Argentina se reincorpore a ese ciclo virtuoso del progresismo latinoamericano, y que podamos contar con México con un balbarte importantísimo y un amigo, un socio político y comercial para defender la integración de los países latinoamericanos. Nosotros también celebramos desde el domingo a la noche, y hemos estado prestando mucha atención a las tan interesantes palabras de la Presidenta, de AMLO, bueno, hemos conversado con referentes del Movimiento de Derechos Humanos. Así que coincido totalmente en celebrar estas victorias populares y que impactarán. Entre otros mitos que rompe la victoria en México, es que, bueno, se puede ganar elecciones en un país, porque en México hay celulares, aunque algunos no... Hay celulares, Televisa es un canal monopolista, creo que más concentrado que Canal 13, por lo menos así tenía. México tiene un vecino, ¿no? No sé si todos se acuerdan que al lado de México está Estados Unidos. Entonces, más allá de poder contar con México para las iniciativas de integración, de articulación, yo te preguntaría, ¿no?, en el sentido de que vos has estado cerca del proceso, ¿qué enseñanzas uno diría, bueno, che, a ver, copiar no se copia nunca, pero ¿qué cosas podríamos prestar atención de la construcción de la alianza que llevó a la victoria a Claudia? Mira, yo creo que lo primero y principal fue el hecho de que Claudia representa un gobierno que mejoró sensiblemente las condiciones de vida de la mayoría de la población mexicana, sin la menor duda. Esto no quiere decir, ¿verdad?, que no haya todavía tareas inconclusas y pendientes. México, a pesar de la gestión de López Obrador, que fue importantísima, ¿verdad?, en aumentar significativamente el salario mínimo, y al establecer como cláusula que los salarios mínimos tienen que estar siempre por encima de la inflación, de manera tal de mantener su capacidad de compra, a pesar de eso, México termina, ¿verdad?, la presidencia de López Obrador con un 35% de su población debajo de la línea de la pobreza. Es muy difícil, ¿verdad?, acabar con la pobreza en México por muchas razones. México es un país que todavía tiene un componente campesino muy fuerte, pueblos originarios sumidos secularmente en la pobreza, por más que, por ejemplo, en Chiapas, un dato muy significativo, José, el triunfo del Morena en Chiapas, el triunfo de Claudia en Chiapas fue arrasador, ganó con casi el 75% de los votos en Chiapas, que es el estado más pobre de México, ¿verdad? Y fíjate que, un dato significativo, yo empecé como sociólogo, ¿verdad?, de mis primeros trabajos de investigación, lo hice bajo la tutela de Torquato de Itela. Torquato de Itela estaba hablando del año 1961, 62, 63, recién venía de la London School of Economics, era un laborista de izquierda, coqueteando con el marxismo, etc., un tipo sobre el cual yo hablo mucho en mi biografía, porque la verdad que sé que hay muchas lecciones muy buenas de él. Y ya en aquella época, por ejemplo, él me enseñó a estudiar los censos en América Latina, cómo se construyen los censos, cómo se analizan, cómo se interpretan los datos de los censos en América Latina, y a partir de ahí fue claro que Chiapas era un caso excepcional en donde había una pobreza histórica arraigada, ¿verdad?, que sobresalía por encima de todos los estados mexicanos, inclusive un estado como Guerrero, que para esos años estaba metido, convulsionado con la guerrilla de Lucho Cabañas y todo. ¿Para qué veas eso? Ahora, fíjate que 60 años más tarde, 60 años más tarde, el problema de la pobreza en Chiapas sigue siendo aterrador. Entonces, quiere decir que todo el fracaso de los gobiernos del PRI y del PAN, que gobernaron durante gran parte de este periodo, y si hubo una pequeña mejora, la mejora se hizo a partir del 2018 con López Obrador, en medio además de graves dificultades y polémicas, porque se planteaba de que, bueno, en realidad, el zapatismo representaba auténticamente los intereses del pueblo mexicano, y realmente lo de López Obrador y la Cuarta Transformación no tomaban en cuenta la realidad la paneca. Pero los resultados de la elección demuestran que los de Lalo, los de Chiapas, votaron de una manera extraordinariamente abrumadora a favor de Claudia. O sea, la erradicación de la pobreza en un contexto de sociedades campesinas, agrarias, muy atrasadas, muy aisladas, México es un país muy grande en términos de kilómetros cuadrados, con poblaciones originarias que de repente no son demasiado favorables a introducir cierto tipo de cambios que pueden conducirle a una mejoría en su condición, bueno, no deja de ser realmente una gran noticia. Así que yo, la verdad, acompaño lo que ustedes dijeron, creo que es importante ayudar a Claudia, tiene ese vecino que vos decías, José, un vecino tremendo, sino que es un actor, no es un vecino, es un tipo que está instalado en tu casa, está en la sala de tu casa, está ahí, a través de innumerables agendas y agencias, perdón, y ONGs, y partidos políticos, y control de la prensa. Es decir, Estados Unidos es el centro de un imperio, y es el centro de un imperio en serio. Entonces, digo, no se puede minimizar la influencia que ejercen sobre, cuidado con esto que voy a decir, el país más importante del mundo para Estados Unidos es México. Claro. Probado, yo en total a lo largo de diversos periodos, en mi vida viví ocho años en Estados Unidos, viví en la Costa Este, en Nueva York, en Boston, viví en Connecticut, viví después de un tiempo en el sur de Chicago, viví en Los Ángeles, en San Diego, viví en Detroit, digo, conozco Estados Unidos, y para Estados Unidos, y los formuladores de política de Estados Unidos, más allá del conflicto, primero con la Unión Soviética, después con China, pero cuando uno lo avinconaba, y decía, bueno, ¿cuál es la cosa que ustedes jamás van a negociar, ni jamás van a permitir? Respuesta, un gobierno como el de Cuba, en México. Lo pueden tener en China, lo pueden tener en Vietnam, lo pueden tener en Cambodia, lo pueden tener, me decían, en Somalia, en África, pero en México, en nuestro antejardín, de ninguna manera. Entonces, que gane Claudia, con esa tradición de lucha de izquierda que ella ha tenido, supongo que habrán visto la foto de ella cuando era... Sí, sí, lo mencionaba José hoy. Claro. Bueno, entonces, es una provincia histórica. Atilio, te llevo a otro lugar, pero que creo que podemos conectar, que lo hablamos con Alexia cuando la entrevistamos, que tiene que ver con su reciente visita a Rusia, y la cuestión de Rusia vuelve en estos días a tomar importancia. Me parece interesante tener tu opinión, digamos, de qué pasa con la guerra, qué pasa con los acuerdos con Zelensky, del mundo occidental, que parecen ir por un lado y retrogradarse enseguida, digamos, es decir, ¿cómo ves esa situación? Yo creo, mirá, yo creo que no va a haber acuerdos, porque el tema es, si no va a Putin, si no va a Xi Jinping, si no va a Biden, ¿de qué reunión se trata? Podemos ir nosotros tres, ¿verdad? Vamos, vamos, José, yo y yo. Zelensky es un títere, un papet, como dicen en Estados Unidos, es un títere de la Casa Blanca. Él hace lo que le ordena. Además, sabe que en cualquier momento lo pueden agarrar la justicia de las pestañas y ponerlo preso. Un corrupto que se ha robado, digamos, una cantidad impresionante de recursos y de dinero que llegaron para Ucrania. Así que, ahí yo no veo realmente que haya ninguna posibilidad de negociación. Además, Putin ya lo dijo, bueno, quiere un acuerdo explícito, firmado, ratificado, de que Ucrania no va a entrar en la OTAN, puede entrar en la Unión Europea, eso lo dijo Putin hace mucho tiempo, y que la redefinición de las fronteras que se produjo desde el 2014 no es negociable, punto, y va a estar. Entonces, me parece a mí que no hay gran material ahí para difundir o para establecer un acuerdo, creo que básicamente va a ser un diálogo entre sordos, y más, yo dudo de que esta reunión finalmente tenga lugar, sobre todo, cuando uno escucha, digamos, al imbécil del jefe de la OTAN en Europa, decirle que, bueno, hay necesidad de avanzar en un ataque a Rusia en su propio territorio, lo cual significa que realmente no saben con quién se está metiendo, porque Rusia no se va a quedar cruzada de brazos si es que Occidente ataca objetivos dentro de Rusia, a mí te cuento objetivos en Moscú o en Juan Petersburgo. Entonces, me parece que en ese contexto, en ese contexto, ¿verdad?, realmente las posibilidades de un diálogo no son muy grandes. Estaba pensando que cada uno de estos hechos que analizamos golpea sin piedad al discurso de Mirey, ¿no? la desaparición de la izquierda, la derrota de Rusia, el predominio... El mito occidente, el mito... Sí, y todos los determinismos geográficos, ¿no? Bueno, no se puede hacer esto acá, esto allá. Hay algunos analistas que creen que con el escándalo de la comida escondida y negada a la gente hambrienta como que por primera vez le entran balas, como se dice en el lenguaje periodístico y que esta casi inexplicable continuidad del prestigio popular de Mirey empieza a acabar. ¿Vos ves algo de eso? Sí, claramente, mira, de hecho, las encuestas dan una caída leve, pero caída al fin, la tendencia de lo que se va a acelerar a medida que la crisis económica apriete de manera más brutal a los sectores populares, incluso a las capas medias que tienen ingresos fijos, ¿verdad? que afecte a los jubilados como los está afectando, que afecte a los pensionados, a los trabajadores, a los sectores informales, yo creo que va a haber un momento determinado en donde ese gobierno va a perder la credibilidad y el apoyo que supo tener y que no nos olvidemos de que acá Milley es producto de una carambola electoral, es producto del sistema de doble vuelta que tenemos en la Argentina, porque la verdad que si esto hubiera sido una elección como la que se dio en México, bueno, Milley jamás hubiera sido presidente, el presidente habría sido masa, lo cual, siendo masa igual un representante de los grandes intereses económicos corporativos de la Argentina, pero con un cierto compromiso con algunos sectores y organizaciones populares que podían haber encaminado el rumbo de este país en otra dirección. El balotaje creó una mayoría artificial juntando gente que se detesta, gente que se ha insultado, no nos olvidemos que Milley le dijo a quien hoy es su secretaria de Ministerio de Seguridad, terrorista, asesina, montonera, de todo. Entonces, lo de Milley es producto, yo diría, de un estado de ánimo de la sociedad que de todas maneras le dio un respaldo electoral bastante significativo a Sergio Massa, a pesar de las condiciones económicas muy difíciles, pero que luego, con el nuevo gobierno, las condiciones se tornaron ya intolerablemente difíciles. Estamos en un punto donde comienza a quebrar esa popularidad de Milley y además hay una cosa muy importante, José, y no recuerdo tu nombre. Olivier. Ya, ya. Si leen ustedes las notas editoriales de los medios hegemónicos, Clarín y Nación, es evidente que ellos están anticipando un colapso, un derrumbe de esta experiencia. Totalmente. Y de que esto no cierra. Ya lo dicen. De todas maneras apoyan, porque están ganando tiempo a ver de qué manera, cómo inventan al Dualde del año 2024. Claro, exacto. Y creo que lo tienen ahí a Pichetto en... Preparándose. En gateras. Hace un ratito... Pero ojo, puede haber otros aparte de Pichetto. Puede haber otros aparte de Pichetto. Hace un ratito aquí mismo estuvo Jorge Rachid, nuestro común amigo, y Jorge decía algo muy interesante, que hay que superar, en realidad decía descalificar, superar, la estrategia de acumular por el espanto, de empujar luchas reivindicativas que nunca se juntan, porque cada una es por lo que te duele, y tampoco aconsejaba el modelo de acumulación 2025 hacia lo electoral. Si la experiencia en Milay se desmorona, lo que se me ocurre a mí es que la crisis alternativa se agiganta, porque la vamos a necesitar antes de lo que pensábamos, y sigue estando verde, ¿no? Ya, yo creo que, a ver, acá hay dos problemas. Primero, acabar con el gobierno de Milay, cuando digo gobierno de Milay, no se trata solamente de que él deje la presidencia, sino que la vicepresidenta también, acá se impone constituir un nuevo gobierno, porque este es un gobierno que no gobierna, y lo que hace simplemente es destruir lo que hay, es un nene caprichoso que entró en una juguetería y lo único que le hace es destruir lo que hay, no quiere construir nada, o mejor dicho, quiere destruir porque los titiriteros de atrás, que no los vemos, ¿verdad?, pero que sabemos que están, quieren que este nene destructor destruya todo para que luego ellos reconstruyan un orden oligárquico tradicional al estilo del tan añorado periodo por mi ley que es comienzo del siglo XX, ¿verdad?, esto lo quieren hacer, acabar la legislación laboral, la legislación que tiene que ver con los problemas de género, identidad de género, acabar con derechos sociales, con el acceso universal a la educación, a la salud, etc., 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 eso es lo que quieren hacer, por eso yo digo que cuando algunos líderes del espacio nacional popular dicen, no queremos que le vaya mal a mi ley porque queremos que le vaya bien, están realmente poniéndose la soga en el horcado, porque simplemente si a mi ley le va bien, acá volvemos a la época del informe de Alemá Cerso de la Constitución de la Llobrera Argentina en 1904, así llegamos, o sea, mi ley, no tenemos que dejar lo que siga y por eso yo creo que el protagonismo popular ocupando calles y plazas pacíficamente pero diciendo no nos vamos de acá este gobierno no nos representa este gobierno no es un gobierno para la Argentina es un gobierno para las transnacionales es un gobierno para los ingleses que usurpan nuestra isla Malvina para el gobierno que hundió el general Belgrano no es cierto que estaba fuera de la zona de combate es un gobierno que entrega la riqueza del país al comando sur ese gobierno no nos representa si no hacemos eso los rolajes de carácter institucional que la cámara para que el informe que diputados que la convención de asuntos legislativos se estire y que luego va al senado y que después hay una cautelar todo esto nos lleva a la hecatombe ahora este primer problema gente en las calles y plazas capaz de decir esto no nos representa segundo problema ¿cuál es nuestra alternativa? ante una vacancia de liderazgos no solamente liderazgos personales liderazgos organizacionales porque dejemos de lado la cosa de los candidatos ¿qué organizaciones están hoy en condiciones de canalizar todo esto? yo no las veo y a veces me preocupa mucho porque entonces podemos poner en manos un transformista al estilo de Pichetto que termina haciendo lo mismo pero con buenos modales y eso no es algo que a nosotros nos vaya a convenir y por lo tanto la tarea de crear un entramado de organizaciones sociales arraigadas en la base es un inspirativo de primerísimo orden en el momento actual y ahí estamos ante un doble desafío que vos muy bien decías una crisis alternativa como decía José recién totalmente Atilio te queremos agradecer mucho la claridad de tus palabras realmente creo que hemos tocado varios temas muchísimas gracias por participar nuevamente en Libres Les Queremos y seguiremos a Laura muy prontamente un gran abrazo para mí un privilegio participar ahí dentro de dos o tres meses la próxima y ojalá que ya esté estemos más cerca abrazo grande Atilio chao chao gracias